No es porque te hago el amor, queda solamente tu mirada y la mía Una sonrisa desbolada en alegría Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago bien La dueña de mi quererte, mi amor, mi calentura Mi mamí dura, ven conmigo a explorar las alturas Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos En un graje te vuelvo al calma que valga Soy el huracán que te descarga electricidad Con capacidad y la letra rítmica Duermo haciendo del amor, despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Duermo haciendo del amor, despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Tu luz en el talento, tu cuerpo mami que me encanta Te prefiero a ti entre tantas, el real G for Gasta El que te impacta cuando besa Calmo tu dolor, borro tu tristeza Soy tu recompensa, te atrasa si lo piensas Tienes el corazón roto en mi almacén Tengo la pieza pa' montarlo de nuevo Yo sé que el amor no es un juego Por eso al tuyo me entrego Hay mucho misterio que le emite limita Pero cuando estamos enfrente la piel se debilita Se solicita un empleado en mi corazón Yo quiero que seas tú la dueña de esa posición Tira pa' atrás Quiero volver a hacerte el amor Y respirar tu calor Vuelve cuando viera La soledad traicionera En aquel momento te va a atacar Yo no te quiero molestar Pero nada pierdes con tratar Vuelvo haciendo del amor Despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciendo del amor Despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciendo del amor Despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciendo del amor Despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Porque te hago el amor Queda solamente a tu mirada y la mía Una sonrisa desbordada en alegría Es que me siento súper bien, baby Cuando yo te hago bien Gracias por ver el video